¿Qué es el acceso a la salud pública? Hay determinados servicios que no son imprescindibles, algunos de servicios de carácter estético, con eso tampoco negamos esa posibilidad, al contrario creemos que es justo que quien quiera hacerse una cirugía de carácter estético, etc., eso no lo invalida absolutamente nada. Pero tendríamos que preguntarnos, cuando eso no es imprescindible, porque esa cirugía puede ser por una necesidad operatoria, por un accidente, por una razón de malformación, en ese caso el Estado la asumiría. Pero si alguien quiere, ¿por qué el Estado tiene que sufragar ese gasto que es muy personal y que no es imprescindible?